La mayoría de las víctimas son cadetes de la Policía Nacional que adelantaban sus estudios en la Escuela General Santander y que fueron blanco de esta explosión. Noticias Caracol conoció las identidades de siete de los fallecidos. No se descarta que se deba acudir a pruebas de ADN para identificar a algunas de las víctimas. Este joven es Cristian Camilo Maquilón Martínez, una de las víctimas fatales del atentado terrorista en la Escuela General Santander. Era oriundo de Urabá y atleta de la Liga de Atletismo de Antioquia, donde hacía el lanzamiento de disco, deporte en el que se destacó en los Juegos Interescuela del pasado mes de agosto. En 2015 representó a Antioquia en campamento de la preselección Colombia para el Mundial de Atletismo realizado en Cali. Se encontraba haciendo curso para oficial de la Policía. Mi hermano era una gran persona, muy juicioso, un gran atleta, muy juicioso, no le gustaba salir por ahí, tenía mucha amistad, tenía muchos sueños por realizar. Otra de las víctimas es Erika Sofía Chicó, una joven policía ecuatoriana. El presidente de ese país, Lenín Moreno, confirmó su muerte en este trino donde dijo. El brutal acto terrorista en Bogotá cobró la vida de una compatriota. Mi más sincero pésame a los familiares, amigos y compañeros de Erika Chicó. Esperamos la pronta recuperación de Carolina Zanango, quien sufrió heridas leves. Erika se encontraba en intercambio con 10 cadetes ecuatorianas. También fue identificado a Alfonso Mosquera Murillo, natural de Pradera en el Valle del Cauca. Tenía 23 años y era deportista de la Liga de Atletismo de ese departamento. En el 2017, vistiendo la camiseta Valle Oropuro, por supuesto, obtiene su segundo lugar, su campeonato nacional, una medalla de plata. Era una persona echada para adelante, era una persona de muchos proyectos, construía sus proyectos y así salía para adelante. Otra víctima fue Steven Prada, de 21 años, quien era oriundo de Ibagueto Lima. También era deportista, jugaba fútbol como arquero e hizo parte del equipo de la Escuela de Cadetes. Ver que un joven con tantos sueños, un joven con esa energía, con esa alegría, parta y nos deje de esa manera. Es un sentimiento de mucho, mucho dolor. Diego Alejandro Molina Peláez, de 20 años, reconocido deportista de Pereira e hijo de un exsecretario de gobierno de la ciudad, completado a tres años de curso de oficial de la policía. Él se suma a la lista de víctimas que deja el atentado terrorista. Al igual que Alan Bayona, de San Luis Tolima, deportista de alto rendimiento. Iván René Muñoz, de 25 años, oriundo de Barichara, Santander, perdió la vida luego de ser sometida a dos cirugías por múltiples fracturas en extremidades inferiores y superiores. El joven estaba próximo a cumplir dos años en la institución. La identificación plena de varias de las otras víctimas requiere de pruebas de ADN debido a la condición en la que quedaron los cuerpos.